Un hombre murió luego de que el vehículo en el que se movilizaba desafortunadamente cayera en una zanja. El accidente de tránsito se produjo muy cerca de aquí, en el Cantón Durán. El auto cayó en este canal de aguas, ubicado en la cooperativa San José, en el Cantón Durán. Tras el percance, el vehículo quedó con las llantas hacia arriba y su conductor no pudo salir con vida. Se pudo virar el vehículo para poder sacar el cadáver y retirarlo del lugar hasta el momento y ponerlo en un lugar más seguro. La víctima mortal fue identificada como José Lema Valla, de 40 años. Otras personas se movilizaron en el carro. No, hasta que yo salí y abrí la puerta del carro, miren, solamente estaban unas personas que están ahorita fallecidas. Por su parte, los moradores del sector denuncian que los accidentes de tránsito son frecuentes en el lugar. Aquí en este pedazo siempre hay accidentes. Ya a partir de la noche, como usted verá, no hay el umbrado. Ahorita porque están los carros se ve luz, pero ahí ya no hay luz y no hay señalización de tránsito, no hay. Porque no hay una señalización y como la parte de allá es oscura, piensan que la calle es larga una sola y se van largos a la zanja. El fallecido no fue reconocido por los habitantes de la zona. Se cree que por cuanto no era del sector, desconocía la peligrosidad del camino. Informó Jorge Salazar.